Este libro que he leído de Primo S.A. Lenín Manel Puente Naranjo Su autora es María Menéndez Ponte Las ilustraciones de Claudia Renucci La editorial es SM El año publicación es 2019 Los personajes principales son Diego, Javi, Pablo, Verónica, Natalia y Jazz Los personajes secundarios son Marcos, Terrumi, Yerma, Toribio, Rufi, Zoilo y Satur Los cinco primos Diego, Javi, Pablo, Natalia, Verónica y su perro ya Se fueron al pueblo de San Martín Muñoz de las Posadas Donde iban todos los veranos de vacaciones El verano pasado estuvieron muy entretenidos buscando pistas sobre una casa embrujada que había en el pueblo Este verano tendrían que hacer de detectives Ya que al llegar al pueblo Vieron a un niño rubio Y al volver a mirar allí Ya no estaban Pasando por el bosque vieron piedras iluminadas Fotos que cambian de un día para otro Manchas rojas en los edificios Robos de cordero Y manchas rojas en alguna parte del cuerpo de alguna persona Ya tenían un misterio por resolver Así que se pusieron manos a la obra para resolver todas esas dudas tan extrañas Este libro lo recomiendo que lo leáis porque nos enseña a respetar a los animales Y a saber divertirse con un amigo sin tener que ir lejos Ya que cerca tenemos sitios muy bonitos ¡Un saludo! ¡Gracias!